Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con Transformers porque como sabemos, esta tiene relación precisamente con la próxima película Life Action de Transformers Transformers Fumblebee, el primer spin-off de la serie de películas de Transformers y como sabemos, John Cena ahora confirmó su rol como un agente del sector 7 para la próxima película Transformers Fumblebee y bueno, esa es más o menos la nueva información que ha llegado el 9 de octubre y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao